Magic, Bird, Jordan, Karim, Molayubon, Malone, Dr. J, Zomas... Porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Especial de la baloncesto, dedicado al recientemente fallecido Tommy Henson. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? Pues en mi mejor momento, José Manuel, muy contento de poder hablar por fin de Tommy Henson, que es un programa que teníamos preparado. Y bueno, una pena que se haya muerto. Hombre, 86 tacos y con la cerveza y el tabaco que llevaba encima, un milagro. Sí, sí, la verdad es que disfrutó de la vida y nada, pues esperemos que disfrutéis con esto, que van a ser cuatro pinceladas un poco para hablar de él. Y nada, pues comenzamos. Pues vamos allá, Manuel. Vamos con esto, bueno, un poco pretencioso igual llamarlo homenaje, pero sí, vamos a hablar de Tommy Henson, del jugador, y bueno, un poco para ver su carrera. Y luego nos vamos a centrar, que ya lo comentaremos en un aspecto ahí un poco más en detalle de su juego y de lo que fue su trayectoria en la NBA. Este hombre que estuvo ligado a la liga, sobre todo a los Celtics, desde el año 56, que fue cuando debutó como profesional, que fue una selección territorial de estas que había en ese momento en el draft, seleccionado por los Boston Celtics. Había estado tres años en la Universidad de Holy Cross, donde había destacado mucho, como senior se fue a más de 27 puntos y más de 21 rebotes por partido, que no está nada mal. Y desde entonces, desde ese año, esa temporada 56-57 que llegó a la liga, pasó nueve temporadas como jugador en Boston, con ocho títulos, nada menos. Seis veces All-Star, cuatro veces All-NBA, rookie del año del 57 y Hall of Famer, por supuesto. Tomó el relevo de Vokusi como presidente de la asociación de jugadores de la NBA y además fue muy activo mientras estuvo en el cargo. Bueno, es bastante conocido como liberó el amago de huelga que hubo antes del All-Star de 1964, con lo que se consiguió que se instaurara un plan de pensiones para los jugadores retirados. ¿Qué pasó a la historia de esa acción? Porque fue la primera victoria, por así decirlo, de la unión de jugadores frente a la liga y los propietarios. Bueno, luego, después de retirarse, siguió ligado a los Celtics, estando cuatro años en las oficinas junto a Red Zauerbach. Luego le siguieron nueve años como entrenador, de la 69-70 a la 77-78, logrando ahí dos anillos más, para un total de diez que sumó entre jugador y entrenador. Y desde 1980 fue, diríamos, uno de los más divertidos comentaristas de la televisión americana y también de los más partidistas, porque desde luego nunca ocultó y al final fue, vamos, casi parte de su repertorio el ser un forofo de los Celtics. Pero de estos que caían bien a todo el mundo, lo sabemos, vamos, escuchando podcasts de estos americanos de allí, que un tío bastante querido hasta por aficionados de los Lakers, Manuel. Sí, bueno, el sentido del humor y la sapiencia hacia este hombre sabía lo que era estar en un vestuario, tanto de jugador como de entrenador. Sí, bueno, decir que falleció el 9 de noviembre de este año 2020, con 86 años, y bueno, ganó su primer anillo nada más llegar en el 57. Luego perdió las finales del 58 ante Bob Petit y los Hawks, con una lesión de tobillo de Russell, que le impidió jugar unos partidos de esas finales. Y luego logró los otros siete consecutivos, ¿no? Del 59 al 65. Los Celtics, el mérito de esos Celtics es que siguieron ganando después de esa retirada de un jugador muy importante como Hayneson, y se habían sobrepuesto también a las retiradas de Cousy en el 63 y antes la de Bill Sarman en el 61. Todos jugadores, pues, hombre, Cousy, incluso MVP, ¿no? Con lo cual ya esa magia de los Celtics, pues, es alucinante. Curiosamente, Bob Cousy también estuvo en Holy Cross, aunque no coincidieron, evidentemente, por la diferencia de edad. Son los dos únicos así destacadísimos. Ha habido otros jugadores que han llegado a la NBA, pero claro, no de este caché. All-Star en su temporada rookie y en las cinco últimas de su carrera. Los All-NBAs que has nombrado siempre en el segundo equipo, del 61 al 64, de manera consecutiva. Y bueno, claro, era imposible colarse en el primer equipo de la NBA en esa década de los 60. Pero claro, estaban Baylor y Bob Petit cuando él estaba. Y esos son dos jugadores de un nivel, bueno, pues de lo mejorcito de la historia, de los 15-20 mejores jugadores de la historia. Y los anillos como entrenador en el 74 y en el 76. En el 74 mucho mérito porque ganaron a los Bucks de Karim y Oscar Robertson, este en su última temporada. Y a este lo ahogaron en defensa en el séptimo partido, donde hizo un 2-13. Ahí defendiéndole, bueno, muchos jugadores, entre ellos Paul Westphal. Y bueno, buena táctica de Henson en ese caso. Sí, ¿no? Que parece que está un poco infravalorado como entrenador. Parecía que por su carácter esto, ¿no? De extrovertido y así jocoso. Pero, vamos, hizo muy buena labor en todos estos años. Y fue un gran artífice de... Vamos, un partícipe muy importante de esa transición de la etapa Russell a poder ganar el anillo solo 5 años después de la retirada. Pues él estuvo ahí llevando el timón. Así que mérito tendría, desde luego, como entrenador. Y, vamos, por si alguien no ubica mucho al Henson jugador, pues decir lo que tú has comentado, Manuel. Que probablemente junto a Bob Petit y el Jim Baylor, pues fue esto, ¿no? El forward, que llaman ahí, el 3-4, pues más completo de finales de los 50 y principios de los 60 en la NBA. Sobre todo porque era de los que más cosas era capaz de hacer en el campo. Exacto. Es que se codeó con una super élite de la liga. Porque, claro, además de esos dos que has dicho, estaba Maurice Stocks, del que tenemos un especial, que aunque solo estuvo tres temporadas, pero, claro, era una bestia parda. Dolce 6, en finales de los 50, que fue, pues quizá, el mejor alero de la década de los 50. Y sin quizá Cliff Hagan, Jack Twyman y otros. O sea, que estaba ahí y no era fácil en una época donde el baloncesto, estaban muy concentrado el talento y era un baloncesto muy, muy duro. Sí, con un Henson, que era un tipo que tú le ves y engañaba. Porque, bueno, aunque siempre dio la sensación de estar fuera de forma, era un jugador bastante fuerte, de esos que se pegaba con cualquiera. Y en una época donde no se repartían caramelos, precisamente en la zona. Y, bueno, digamos como ejemplo, que Wilt Chamberlain, pues, se rompió la mano intentando golpearle en un partido de playoffs del 62. Porque, bueno, lo reconoció que ya no aguantaba los codazos y puñetazos de nuestro amigo Tommy cada vez que se cruzaba con él. Y, bueno, muchos dicen que esa fue, de hecho, la clave para que Boston ganara. Porque Wilt terminó dando un compañero tras esquivar a Henson el puñetazo. Ahí como un boxador profesional. Y, bueno, se rompió la mano y eso, pues, debilitó mucho a los Warriors. Y, bueno, para que veamos que no se andaba con tonterías tampoco. O Henson en el campo, precisamente. No, no. Y en esa época, acuérdate que hablamos en el especial de George Mican, que, bueno, era famoso por sus codazos. Y que, bueno, eso de los puñetazos por lo bajini y los codazos era habitual. Y, bueno, Russell lo cuenta mucho también. Que, bueno, había que acostumbrarse, ¿no? Y, bueno, también hay que decir que había que tenerlos bien puestos para pelearse y para cabrear a Wilt, ¿no? Porque, claro, Henson, hombre, se le veía grandote, ¿no? La verdad que estaba fuerte. La ves en las fotos. Pero, claro, Wilt Chamberlain era una bestia. José Manuel era un tío de 2'18", que como te pille bien con el puño, te arranca la cabeza. Sí, efectivamente. Bueno, Henson era un 2'01 y casi 100 kilos de peso. Que podía alternar, como hemos dicho, posiciones de 3 y de 4. Pero fue principalmente un alapivot. Y formó ahí una pareja interior legendaria con Bill Russell. Porque fueron los titulares en la época más gloriosa de los Celtics. También Henson, decir que fue un bebedor y fumador legendario. Lo que, por otra parte, se piensa que fue una de las principales razones por las que se retiró a los 30 años. Es cierto que tuvo problemas crónicos de rodilla durante casi toda su carrera. Pero no fue un ejemplo de deportista que se cuidaba. Pues no fue precisamente Henson. Sí, sí. A ver, que Tom Henson no era un ex. Es decir, el fumar en los vestuarios era típico. De hecho, Bill Russell cuenta en su biografía que él también lo hacía. Y lo de las cervezas en el vestuario ya hemos contado que se mantuvo hasta los 80, al acabar el partido, incluso en el descanso. Entonces, hombre, quizá el bueno de Tom lo llevó más allá que los demás. Pero lo que hemos dicho, hasta los 86 años dando guerra. Y la mente lúcida. La verdad que creo que esta última temporada todavía seguía comentando partidos, ¿verdad, José Manuel? Sí, con una... Vamos, a nivel local en Boston. Pero estaba, por lo menos hasta antes del parón de marzo, sí que yo vi algún partido de los Celtics con él comentando. Además, eso era muy gracioso para ver los partidos comentados por él. Bueno, si entiendes inglés, la verdad es que merecía la pena escucharlos con el de comentarista. Por eso, porque era muy, muy, muy partidista. Pero muy, muy divertido comentando. Y eso, y con muy buena capacidad de análisis también para explicar jugadas y situaciones del juego. Pues eso, propio de alguien que se ha tirado 60 años, más de 60 años implicado con la NBA y con los Boston Celtics. Y, bueno, es decir, como jugador, que sus medias en temporada regular fueron de 18,6 puntos y 8,8 rebotes por partido. Un 40,5% en tiros de campo, que ahora hablaremos un poco de eso y de sus porcentajes, en algo más de 29 minutos por partido. Luego, en playoffs, subía sus prestaciones. Fue clave en la mayoría de los ocho anillos que consiguió en los nueve años de profesional, que estuvo vistiendo la camiseta de los Celtics. Y ahí se fue a casi 20 puntos por partido y más de nueve rebotes, con porcentajes de tiros de campo más o menos similares. Y un par de minutos de más de media se fue a 31 minutos por noche, Manuel. Sí, de hecho, nunca disputó menos de 66 partidos. Recordemos que cuando él entró en la liga se jugaban 72 de temporada regular, luego fue aumentando, con lo cual, hombre, a pesar de esa rodilla que dices tú, fue resistente a las lesiones. Y en playoffs siempre 10 o más partidos. Jugó las finales en sus nueve temporadas. Nunca jugó menos de 25 minutos de media, ni más de 33 en temporada regular. Y en playoffs nunca menos de 29, excepto en el último curso que jugó 23, con lo cual era un jugador que estaba ahí siempre, pero había que dosificar. No era de estos que jugaba a 45, tipo Russell o tipo Chamberlain. Tres temporadas por encima de 21 puntos por partido. Nunca hizo menos de 16, excepto en la última, que se quedó en algo menos de 14. Y en playoffs, seis temporadas con casi 20, o sea, con 20 o más puntos, porque la que menos fue 19.7. O sea que bastante regular el bueno de Tom. Tres temporadas lanzando más de 20 tiros por partido y nunca menos de 14, 18 en la media de su carrera. Y en playoffs, seis campañas con 20 o más tiros. Esto es importante porque lo vamos a hablar más adelante. Siempre en temporada regular, en porcentaje de tiro de campo, entre el 38 y el 43, o sea, también manteniendo más o menos el acierto. Y bueno, la liga se movió entre eso más o menos, 38 y 44. Y en playoffs sí tuvo algún pico mayor del 46%, incluso uno menor. O sea, y un pico más bajo del 35. Pero bueno, ahí estuvo en medias, como tú has dicho. Seis temporadas por encima de nueve rebotes. Y en playoffs, siempre por encima de ocho, excepto en la última, en que se quedó el siete. Y nunca, ni en temporada regular, ni en playoffs, alcanzó las tres asistencias de media. O sea, que este jugador lo tenía claro. O sea, su labor no era la de repartir juego. Y bueno, repartía estopa, porque casi cuatro faltas, tanto en temporada regular como en playoffs. Y eso era bastante para un jugador que no jugaba, ya hemos dicho, de media más de 30 minutos. En 48 minutos proyectados, se hubiera ido a más de seis. Con lo cual, pues bueno, la verdad que las estadísticas reflejan bastante bien lo que era este jugador, José Manuel. Sí, porque estamos hablando de un hombre que, como novato, en el séptimo partido de la final de 1957 entre los Lakers, se marcó nada menos que 37 puntos y 23 rebotes. Y como novato, y en un séptimo partido, y de hecho Bill Sharman, que ya estaba completamente establecido en los Celtics, y como compañero suyo, dijo que nunca había visto a nadie jugar así de bien bajo presión, y mucho menos a un rookie. O sea, que eso da una idea también del carácter de Hayneson, desde que pisó por primera vez una cancha de la NBA. Dos años después, en el 59, ante los Lakers también, en la que era su tercera final y el que fue su segundo anillo, hizo más de 24 puntos y nueve rebotes por partido de media. Además, con muy buenos porcentajes, 47,5% en tiros de campo y 81% en libres. Y fue, vamos, se mostró ahí totalmente imparable para todos los defensores que le puso enfrente John Kunda, el mítico entrenador de Minneapolis, que dijo textualmente que Hayneson había sido absolutamente clave para el 4-0, con el que acabó esa final a favor de los Celtics. Y bueno, más ejemplos de su capacidad ofensiva y de su juego y su importancia en los Celtics, pues en el 61, con solo 26 minutos por partido, pues Hayneson lideró a Boston en anotación, con más de 22 puntos por partido en la final y acabó con 4-1 para los Celtics ante los Hawks. Y bueno, su condición física bastante pobre, pues limitaba sus minutos en cancha igual más incluso de lo que hubiera deseado Rezauerbach, pero no así su producción, como vemos ahí, porque 26 minutos, 22 puntos, pues está más que bien. Y bueno, decir que de hecho en las siete primeras finales que disputó Hayneson, entre el 57 y el 63, pues él fue el máximo anotor de los Celtics en cuatro de ellas y su media en esas siete finales, pues 21 puntos y medio, nueve rebotes y medio, y eso a producción en 32 minutos por partido. O sea que muy bien y muy regular en los momentos calientes Hayneson, como vemos. Hemos dicho antes, un juerguista legendario que reconoció públicamente que nunca se cuidó demasiado, de hecho llego a decir en su biografía que seguramente nunca había habido en la historia un deportista de 25 años con peor condición física que él, y bueno, que disfrutaba de la vida y que fue probablemente el jugador también decirlo el que más gritaba a Auerbach mientras estuvo en los Celtics, que decían que era un poco una manera de canalizar las frustraciones de Red cuando el equipo jugaba mal, porque éste sabía que Hayneson podía soportar esas críticas y que incluso le venían bien, aunque se enfadaron un poco, pero que es que otros compañeros como Cousy o Russell no las toleraban. Y bueno, y también fue un jugador al que criticó mucho la prensa de Boston en aquellos años, pues tanto por tirar demasiado como por no cuidarse. Es decir, ahí que es que, aparte de que él lo reconociera, hay también una anécdota de Bob Cousy que aseguró que la final del 63 pues la ganaron porque dijo Cousy también textualmente que Tommy dejó de fumar durante dos semanas antes de la final y perdió tres kilos pues al menos moderando, que no dejando la bebida. Sí, sí, esto es para mí Ari no echar gota. Bueno, ya hablaremos, pero Larry Bird hubo un verano que también llegó en mejor forma porque aparte de trabajar dijo que dejó de beber cerveza en las cantidades industriales en las que la bebía Larry, con lo cual, bueno, estamos hablando de esos. Hombre, cuenta Russell que a Tommy Hayneson había que motivarlo y de ahí venían los gritos porque dice que él no entendía tampoco cómo Red Auerbach gritaba a un jugador como Don Nelson, que era secundario, pero claro, cuando él fue entrenador vio que si no le gritaba, pues no se ponía las pilas y al final acabó gritando. Entonces, bueno, la realidad es que este jugador sería de esos que le resbalaba un poco todo y que luego pues el talento natural le hacía ser muy bueno. Hombre, en esos play-offs que has nombrado el 63, que donde moderó sus vicios, es que estuvo sublime y fue el pico de su carrera. Estuvo en casi 25 puntos, 46% en tiros de campo, 21 tiros de campo por partido, 77% en libres, casi 9 rebotes, poco más de una asistencia, más de 4 faltas en 32 minutos y 13 partidos. Hay que meter muchos puntos, o sea, hay que tirar mucho como tiraba para meter 25 puntos en 32 minutos. O sea que poca broma con este jugador, que cuando estaba bien ya vemos que estaba muy bien y sus anotaciones en esos play-offs nunca bajaron de 15 puntos ni sumaron más de 35, con lo cual bastante regular, tirando entre 17 tiros la veces que menos tiró y 30 tiros de campo el partido que más tiró en esos 13 partidos. La verdad que nunca se escondía, era un jugador muy importante para ellos. Hombre, criticamos mucho a jugadores chupones, José Manuel, lo hemos hecho en nuestros programas con porcentajes discretos. Un Iverson, por decirlo de una manera, Kobe, algunas veces. Hemos criticado a Alvin Hayes también, incluso a Pete Maravich, ¿no? Pero es cierto, hombre, Alvin Hayes no, lo que voy a decir no es aplicable porque es de los que se escondía al final. Pero claro, es cierto que no es sencillo asumir que cuando todo va mal los compañeros se esconden y te la dan, ¿no? Para que te la juegues. Y claro, muchas veces te tienes que tirar una mandarina porque queda poco tiempo. Entonces, además, Tommy, de hacer eso, de tirárselas cuando se las tenía que tirar y también cuando no, pues es que lo hacía en un equipo campeón y ayudaba mucho a que los Celtics ganaran. Sí, eso es muy importante eso que has dicho, Manuel, porque es que es cierto que él ayudaba a ganar a ellos. Él sumaba con su manera de jugar y porque era lo que se le pedía. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más de esto, de Suhoi, por poner en contexto su carrera y su personalidad que ya hemos visto aquí con esto que hemos hablado hasta ahora. Vamos a centrarnos un poquito en por qué esa prensa que tanto le criticaba sus hábitos y lo mucho que tiraba, pues le puso el apodo de Tommy Gunn, que es un poco el que ha pasado a la historia. Y bueno, es que la explicación es bastante sencilla. Y es porque se puede decir que nadie ha tirado en la historia de la NBA tanto por minuto como Tom Haysom, Manuel. Y es que, bueno, no es 100% así, pero vamos, sí lo es si ponemos un mínimo de 10.000 tiros intentados, que es lo que hemos establecido, que nos sirve ahí para marcar una línea que separa un poco a los grandes tiradores de verdad. Es decir, muchos tiros durante mucho tiempo de estos jugadores que, bueno, que tienen picos muy altos o auténticas metralletas, pero que duran poco en la liga. O sea, hablamos de jugadores que lanzaban mucho durante mucho tiempo, pues nadie tiró tanto como Tom Haysom por minuto. Sí, bueno, decir para los que no hablen la lengua de Shakespeare, que Tommy Gunn se podría traducir libremente como el pistolero Tommy, ¿no? Sí. Un poco. Entonces, y esto que dices de, hombre, ordenarlo por 10.000 tiros mínimo es la manera correcta, porque evidentemente todo buen jugador, que en la NBA diría que solo llegan muy buenos jugadores, claro, puedes tener un pico, ¿no? Pero claro, lo suyo es comparar jugadores que hayan estado durante un tiempo y que hayan desarrollado el mismo tipo de jugada, en este caso el tiro. Sí, bueno, decir que como nos referimos a tiros por minuto, la NBA solo contabiliza minutos jugados desde la temporada 1951-52, así que solo contaríamos desde esa temporada, pero vamos, creemos que no cambia mucho el resultado de lo que vamos a comentar ahora, casi con total seguridad, por cómo era el baloncesto entonces, pero bueno, por aclararlo este tema. Claro, no había posesión, reloj de posesión de 24 segundos, que llegó en la 55-56, creo, o 50, sí, creo que sí, o 54-55, me baila el cerebro, creo que 55-56, y claro, sí, probablemente no hubo jugadores que llegaran a ese dominio, o sea, a ese dominio, a esa cantidad de tiros por minuto. Sí, porque no había esas posesiones que hubo a partir de que se instauró el reloj de posesión, de hecho que esa lista de los jugadores con más tiros por minuto y más de 10.000 lanzamientos intentados, los 10 primeros son Tommy Hanson, Michael Jordan, el Jim Baylor, George Gerbin, Pete Maravich, Dominic Wilkins, Sam Jones, Clyde Lovelet, Stu Johnson y Rick Barry, o sea, vamos, que yo creo que quitando igual a Stu Johnson, a todos los demás jugadores, pues le suenan a cualquiera, esté muy puesto o no en baloncesto histórico, y nada, pues es que nuestro amigo Tommy, pues es el único de la historia que supera los 0,6 lanzamientos por minuto en la historia del NBA, entre estos jugadores que han lanzado más de 10 veces a canasta, 10.000 veces a canasta, perdón. Decir que de los jugadores en activo solo Russell Westbrook estaría en ese top 20, y claro, que deja muy claro esto, por qué Tommy Hanson era una metralleta absoluta como jugador, Manuel. Sí, primero el servicio de documentación me ha dicho que en la primera temporada con 24 segundos fue la 54-55, que de constancia, y es que Tommy Hanson en 48 minutos se hubiera tirado, o sea, tiraba en su carrera más de 29 tiros por partido, que hay que tirar mucho, o sea, si este señor hubiera jugado lo de Wild, pues eso, a tirárselas como si no costase. Hombre, hay que decir que en esta comparativa que hemos hecho lo de Jordan es escandaloso, porque llega casi a 0,6 tiros por minuto, que serían casi 29 en 48 minutos, que es el segundo, pero es que se va a 0,79 puntos por minuto, que en una proyección de 48 minutos son casi 38. Para hacer una comparativa, Will Chamberlain se hubiera quedado en menos de 32, o sea, que es, bueno, lo de Jordan ya lo contaremos. Y únicamente ellos dos, Tommy Hanson y Jordan, junto con Baylor, superarían los 28 tiros de campo intentados por 48 minutos, o sea, que eso sería el podio, ¿no? Jervin, George Jervin, del que estamos hablando mucho en estos años finales de los 70 y principios de los 80 nuestros programas, también impresiona, porque es cuarto en tiros por minuto y segundo en puntos por minuto, tras Jordan, que se iría a casi 36 en 48 minutos. Bueno, decir que Wild y Karim se quedan fuera de esta clasificación de tiros intentados por minuto, porque estuvieron muy acertados, 54% Wild y 56% Karim, y jugaron mucho, sobre todo Wild, 46 minutos de media, Karim 37, y no llegan ni a 0,5 tiros por minuto, con lo cual vemos que lo de Tommy es que es una barbaridad, José Manuel. Sí, decir, bueno, que no estamos hablando de efectividad, hablamos de tirar, o sea, tiradores, no de metedores. Claro, los puntos totales de nuestro amigo Tommy Gunn, pues no son comparables a los de Jordan o a los de Ligin Baylor, voy a poner un ejemplo, que son lo que hemos dicho, segundos y terceros en esa lista de tiros por minuto. Bueno, es que además de jugar ambos más minutos en su carrera, Jordan y Baylor lanzaron bastante más tiros libres por partido que Henson, y sobre todo tuvieron mucho más acierto, hay que decir que Jordan está casi en un 50% en tiros de campo en su carrera, Baylor por encima del 43, y Tom Henson, lo que hemos dicho, están en 40 y medio en tiros de campo de carrera. Pero lo que queremos decir también es que Henson no fue una escopeta de feria de esto, que llega a meter a ver qué sale, porque es que es lo que hemos dicho, que tú antes lo has dicho muy bien, Manuel, que él estuvo en el equipo que en nueve temporadas ganó ocho anillos, son las nueve temporadas que estuvo él, o sea, en un equipo ganador, jugando de titular y jugando muchos minutos, y es que claro, si estuvo nueve temporadas lanzando con ese volumen que hemos comentado en un equipo que ganó tanto, ¿por qué ese era su rol en el equipo? Era lo que se le pedía desde el banquillo, porque era exactamente lo que los Celtics necesitaban, y con eso lo hacía y lo hizo como nadie. No, no, y porque, exacto, era lo que necesitaba el equipo. Acuérdate, te acuerdas del programa que hicimos de Bob Cousy, hablando de su faceta anotadora, que es desconocida, hablábamos de sus porcentajes, y decíamos, ojo, que son porcentajes acordes a la época, pues esto de Tom Henson es lo mismo, son porcentajes de acuerdo a la época, porque claro, no es solo que los jugadores técnicamente no hubieran desarrollado a lo mejor tanto el tiro en suspensión, en este caso Tom Henson, es que también las defensas tenías a veces que tirar de lejos, porque dentro, ya hemos dicho que se repartía de todo menos caramelos, o sea, te podías llevar todo tipo de golpes. Y bueno, además, lo que hemos dicho, no es fácil lanzar cuando el rival sabe que es tu función, es decir, a Tom Henson le marcaban precisamente a muerte con eso, y desarrolló una gran variedad de recursos, es decir, no solamente ese tiro de media distancia, que la verdad que lo ejecutaba bastante bien para ser los años 50 y 60, sino ganchos en movimiento, hablamos de ganchos, a lo mejor desde 5 metros, o sea, no al lado del aro, y muchas penetraciones y en contraataque, pues claro, al jugar de 4 en ese equipo aprovechaba su velocidad respecto a rivales a lo mejor más pesadotes. Sí, bueno, decir que ese gancho, pusimos un tuit hace, bueno, pusimos un tuit, no recuerdo cuándo, hablando de su gancho, y nos contestó Víctor de la Serna diciendo que era exactamente igual que el de Clifford Luik. Vale, vale, ese fue hace unas semanas, tienes razón, tienes razón. Sí, y nos comentó eso, claro, que era un gancho que técnicamente era perfecto, que por eso, que le recordaba mucho al que hacía Luik, que claro, que eso aquí en Europa pues fue devastador y se aprovechó mucho el Real Madrid de ese recurso de Clifford Luik y que había un poco la misma escuela y decía que la ejecución era, que él la recordaba, que los había visto en directo a los dos, porque él había visto a Heinsohn bastante cuando estuvo en Nueva York estudiando en Colombia, y que lo había visto en directo y que eran calcados, los dos, o sea, que era un gancho que igual visto ahora, lanzar en carrera 5 metros, quizás no es la mejor solución, o el tiro más efectivo, pero él tenía mucha confianza porque verdaderamente lo ejecutaba muy bien, y que decimos, si no le hubiera gustado a Auerbach, pues le hubiera sentado y no hubiera vuelto a jugar, o no hubiera jugado tanto como jugaba en todos esos años. No, y volver a insistir, bueno, primero decir de Luik, Luik ofensivamente con ese gancho al Madrid, no le dio título ni nada, pero además, José Manuel, tenían que desarrollar este tiro porque lo hemos dicho, y esto lo ha contado Will Chamberlain y lo hemos contado en otros programas. Esto de penetrar haciéndote hueco contra el defensor o cargando un poquito, eso era falta en ataque siempre. Es decir, tú tenías que desarrollar tiros que no, o sea, muy rápidos para que no diera tiempo a que el árbitro viera que habías cargado contra el defensor. El mínimo roce contra el defensor normalmente era falta en ataque, incluso juegos al poste que faltas que dices, joder, casi no la he rozado, entonces hay que ver en cada época lo que se podía hacer. Es lo mismo que comentamos en el programa de Cusi y en otros programas, el tema del manejo de balón, ¿no? Esto del acompañamiento, o sea, en los años 50 y 60 o palmeabas la bola dándole palmetazos, como te veía en el más mínimo acompañamiento, eso te señalaban dobles o pasos, lo que señalas en la época. Sí, sí, claro, es que eso lo decimos siempre, hay que poner en contexto todo, porcentajes, técnica individual, preparación física, alimentación, zapatillas, vuelos, hoteles, todo. Entonces, que comentarios así un poco a la ligera de hay que ver cómo votaba, hay que ver cómo tiraba, los tiros libres o tal, pues bueno, hay que poner las cosas un poquito en contexto, y bueno, es decir, precisamente de contexto que estamos hablando del equipo en el que jugaban Heinsohn, estos Celtics de finales de los 50 y principios de los 60, donde Reza Werbach, la pareja interior con la que jugaba era Bill Russell de pivot y como la pivota Heinsohn, y que la mantuvo durante todos estos años y estuvieron juntos porque llegaron en el mismo momento a la liga, son de la misma camada los dos. En un año en el que Heinsohn se llevó el premio, Manuel, al mejor rookie de la temporada en esta 56-57. Sí, Russell no disputó el inicio de liga porque estaba en los Juegos Olímpicos de Melbourne en el 56 en Australia, únicamente jugó 48 de los 72 partidos de temporada regular de Celtics como novato, y bueno, la realidad es que cuando llegaron ellos dos, nadie pensaba que Russell fuera a ser lo que fue, ni que esta pareja con Heinsohn, que como tú has dicho fue elección territorial, fuera a funcionar tan bien. De hecho, bueno, el único que lo vio fue a Werbach, que consiguió a Russell dándole a los Hawks a Cliff Hagan, que era rookie esa temporada, y que luego fue seis veces All-Star, un jugadorazo como a la Copa de un Pino, y al pivo de Ed McCauley, que había sido seis veces All-Star hasta la fecha, y fueron ambos a los San Luis Hawks a cambio de Russell. Fue muy criticado en la prensa, José Manuel, de la época, ese traspaso, y bueno, luego se vio que a Werbach, pues lo que estamos contando en los 80, el intercambio este del draft del 81, perdón, el draft del 80 en el que se hizo con Maheley y Paris, y le dio a Joe Berry Carroll y a Ricky Brown a los Warriors. Sí, son estas apuestas que se hacen, que lo que dijimos, no le salieron todas bien, pero sí la mayoría, o más veces le salió bien que mal, y cuando le salió bien es que le sirvió para marcar épocas. Eso es, es que cuando le salió bien, le salió muy bien. Eso es, que también vale, que oye, si fallas una de cada tres, pero es que las que aciertas pues te dan anillos durante diez años, pues no, no están, se le pueden perdonar otras, otras que no salgan, o que salgan regular o directamente mal. Y bueno, esta pareja, dime. No, 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 que quiero insistir, que es esto de Russell, es la elección de Cowens, Jojo White en los 70 y luego la de los 80, o sea, prácticamente marca todas las décadas de Celtics exitosas. Sí, la que hubiera sido la última suya grande, digamos, Len Bias, pues parece que también nunca se sabrá, porque no llego ni a disputar un segundo de juego vistiendo la camisa de los Celtics, pero también parece que fue, que apuntaba muy bien esa elección también para los Celtics. Y bueno, volviendo al tema de Russell y Henson y porque funcionó bien, decir que, vamos, se puede decir resumiendo mucho, que Russell defendía y reboteaba por Henson, aunque bueno, Tommy tuvo temporadas de más de diez rebotes por partido y ya hemos dicho que su media de carrera fue de casi nueve por partido, no tres por partido. Y se puede decir también que Henson se encargaba de lanzar por él, por Bill y por todos sus compañeros y por mí el primero. Correcto, bueno, ya lo hemos visto, que cuando salía a la cancha, pues ese era su trabajo y lo hacía bien. Hombre, Bill Russell se dio cuenta pronto que tirárnoslo a lo suyo, tampoco forzar cerca del aro jugando al poste. Su juego era defender, rebotear, repartir juegos, sobre todo a partir de la retirada de Bob Cousy, donde tuvo que asumir más protagonismo en eso. Anotaba lo justo, de hecho, nunca tiró más de diecisiete tiros por partido en temporada regular, jugando cuarenta y dos minutos por partido. Y en playoff lo máximo fueron unos un poquito más de dieciocho tiros por partido en el sesenta y dos, pero claro, es que jugaba cuarenta y ocho, cuarenta y ocho minutos de media. O sea, tiraba bastante menos que Tommy Henson, que jugaba treinta y pocos. Hombre, la combinación perfecta, perfecta. O sea, Russell, de hecho, explica que en eso, en esto del reparto de papeles, tuvieron suerte los Celtics, ¿no? Porque Cousy quería pasar, ser el mejor pasador. Tommy quería tirar. Havlice, que era tímido y había que animarle. Sam Jones solamente quería la responsabilidad en las grandes ocasiones, cuando nadie da el paso, con lo cual cada uno ayudaba en su faceta y no se pisaron nunca. Sí, además estaba un esquema de equipo que en la base de esos Celtics míticos de finales de los cincuenta y toda la década de los sesenta, pues era intentar contraatacar a partir del dominio del rebote defensivo de Russell. Luego, los años hasta el sesenta y tres que estuvo Cousy, pues aprovechar la maestría de este jugador a campo abierto para hacer transiciones rapidísimas y si el juego se desarrollaba a media cancha, pues balones a Tommy. Esa era la jugada, era esa, buscar por bloqueos indirectos para que recibiera a Tom Henson y Henson recibía y tiraba, y tiraba, y tiraba, y tiraba. Y bueno, dice la leyenda que, en opinión del propio Henson, nunca tuvo un mal tiro. Y bueno, pues, porque, como llegó a decir Red Zauerbach, casi cualquier lanzamiento de Tom Henson fuera en la posición que fuera, era mejor opción que el que lo hiciera cualquier otro de sus compañeros, si la defensa rival ya estaba posicionada y se jugaba en estático. O sea, que es que su entrenador le reconocía un poco lo que tú decías antes, Manuel, que hay que lanzar y hay jugadores que están hechos para eso y si tú lo ves, el jugador está cómodo en el rol y tú es lo que necesitas, pues claro, eso fue lo que resultó en estos años y por eso fue tan exitoso esa combinación para los Celtics. Sí, sí, eso es importante también, José Manuel, yo creo, porque más allá de que pudiera tener rachas malas, asumía la patata caliente, es decir, oye, yo tengo que hacer esto, nunca lo voy a dejar de hacer y el equipo sabe lo que voy a dar y lo que no. Oye, y también lo digo, ¿no? Yo creo que jugadores como estos, y lo hemos comentado, José Manuel, oye, si sale, se las tiene y no las mete, pues que lo siente el entrenador y saque a otro. Sí, o sea, que esa opción siempre está ahí. Eso. O sea, no, no, y cuando alguien está nueve años haciéndolo al máximo nivel es porque, por eso es lo que decimos, que no hace falta ser muy listo para ver que era el entrenador el que se lo pedía y estaba contento con este rendimiento de un Heinsohn que la verdad es que tiraba desde cualquier lado, tenía rango, se ve, hasta seis, siete metros, tenía una rapidez y un manejo de balón, lo hemos comentado, bastante superior a la media de la liga, para jugadores de su tamaño y de esa posición de cuatro, ya hemos dicho, era un ala pivo de poco más de dos metros, pero cien kilos de peso casi, y cuando tenía la barriga hermosa, pues seguramente bastante más, estarían los ciento cinco, y claro, ese manejo de balón, esa rapidez, pues le permitía amagar porque todos pensaban que siempre iba a tirar y con eso, pues penetraba pintando tras amenazar ahí con el tiro y finalizaba bien yendo a canasta, donde iba con todo, como era típico en esa época y además era un jugador, lo que tú has comentado Manuel, con muchos recursos técnicos, con ese ganchito que se lanzaba a la mínima yendo en carrera y daba igual lo que hemos comentado, cuatro o cinco metros de largo, hasta más, y de estos que a veces nos tirábamos nosotros jugando en los parques con nuestros amigos, pues él lo hacía en finales de la NBA, pero totalmente permitido, asumido, y con no mucha menos efectividad de la que tenía lanzando en bien posicionado y con un tiro perfecto. Sí, Russell, Bill Russell dice de él, que comparándole con los mejores, dice que Elgin Baylor sí era un jugador más talentoso que Tommy Henson, pero dice que Bob Petit no, que sí era más hábil, que era más currante, de hecho Bob Petit fue de los primeros que cuidó el tema de la forma física, más allá de entrenar con balón, pero bueno, para que veamos con quién lo comparaba Bill Russell. Sí, que algo de esto sabría, y lo que tú has comentado antes Manuel, que a Huerbach era un entrenador al que le gustaba que los jugadores tuvieran un rol claro, lo de quién era el sexto hombre, quién era el que tiraba, quién era el que defendía, cuando tenía ya a Casey Jones, Casey Jones defendía a Sam Jones para los partidos importantes, un poco lo que tú has comentado antes, y quería que lo ejecutaran sin salirse del guión, los roles que él asignaba en función de sus características, y lo que hemos dicho, el rol de Henson estaba claro, era recibir y tirar y tirar, y tirar otra vez más, y había otros que se preocupaban de defender, de hecho bueno, Henson también en su biografía llega a decir que la defensa de Bill Russell suponía 60 o 70 puntos por partido, así sin exagerar, tirando por lo bajo, para él era lo que suponía, y bueno, había otros que ponían los bloqueos, había otros que pasaban la bola, como hemos dicho, y la misión de Henson pues era esa de tirar, y de ahí que se apode Tommy Gunn, pues es de los mejores de la historia de la liga, porque eso describía perfectamente lo que era este jugador Manuel, pues una auténtica escopeta, la mayor máquina de lanzar de la historia de la NBA, y un jugador por el que aquí nosotros pues lamentamos mucho lo que ha pasado, porque lo que hemos dicho era una, realmente era un personaje y una figura emblemática de la historia de la NBA. Le hemos dado un repaso un poco a la trayectoria muy someramente de Tommy Henson, porque teníamos preparado para hacer un programa, no por su fallecimiento, sino porque es un jugador que nos gusta mucho y queríamos hacerlo, hemos ampliado un pelín para esto y para acercar un poco más la figura, pero bueno, una cosa que nos apetecía a Manuel, y por desgracia pues nos ha acelerado los plazos esta mala noticia de esta última semana. Sí, la verdad que bueno, van a ir falleciendo diversos, porque claro, ya tienen cierta edad todos esos jugadores, y la verdad que Tommy Henson es alguien muy importante, yo creo que para la NBA evidentemente ya hemos repasado, como tú dices, someramente su trayectoria como jugador, siendo yo diría el tercer mejor jugador de los Celtics, José Manuel, cuando él estaba, por ahí estaba Russell, primero estuvo Kuzi, luego quizá, bueno, Havlicek no había llegado a coger el testigo, Sam Jones, eso, pero él, yo diría que el tercero o el segundo a veces mejor jugador, o sea que no estamos hablando de un jugador de rol titular y eso, no, 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 estamos hablando, tú ya lo has dicho, del máximo rotador de Celtics en muchas finales y series de playoffs, entonces bueno, creo que es bueno conocerlo y luego que encima tuvo una buena labor como entrenador y eso, pues ligado al mundo del baloncesto como comentarista, con lo cual, pues bueno, muchos kilómetros, una pena que se haya ido, pero bueno, aquí dejamos nuestro breve homenaje y ojalá le guste a la gente. Sí, además un poco lo que decíamos, que bueno, evidentemente sin conocerle de nada ni de lejos, parecía un buen tío, ¿no? Entonces esto es que la verdad es que hemos hecho tweets de él desde que abrimos la cuenta porque como entrenaron sus broncas, sus anuncios de la tele y ahora decimos que yo creo que caía bien a todo el mundo y bueno, pues una pena todo esto y que esperemos que le haya gustado a la gente. Bueno, ¿y dónde pueden encontrarnos para ponerse en contacto con nosotros? Sí, en Facebook tenemos nuestro grupo Era Baloncesto, en YouTube también nuestro canal Era Baloncesto, en Twitter, arroba Era Baloncesto y en nuestro correo electrógeno, erabaloncesto arroba gmail punto com. Perfecto, pues nada, nos volveremos a encontrar por aquí en más especiales que iremos sacando poco a poco. Un abrazo y nos vemos próximamente. Fuerza y honor.